Desde lejos yo regreso Ya te tengo en mi mirada Ya contento en tu infinito Mis montañas recordadas Ya contento en tu infinito Mis montañas recordadas Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan Hoy regreso a lo infinito Pachamamapa, Pachamamapa Hoy regreso a lo infinito Pachamamapa, Pachamamapa Yo no logro explicarme Con qué cadenas me abas Con qué hierbas me cautivas Con esa tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas Con esa tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas Con esa tierra boliviana Desde lejos yo regreso A tus piedras trabajadas Por titanes ignoramos Que cobijan la altipanpa Por titanes ignoramos Que cobijan la altipanpa Desde lejos como el viento Traigo nombres de otras patrias Pero busco en tu infinito Las raíces de mi alma Pero busco en tu infinito Las raíces de mi alma Yo no logro explicarme Con qué cadenas me atas Con qué hierbas me cautivas Dulce tierra boliviana Con esa tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas Dulce tierra boliviana Con eso es un no más Dulce tierra Con el este